Hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo tutorial en el cual vamos a abordar temas importantes relacionados con la comunicación y la investigación para hoy vamos a tratar el tema de la buena comunicación y los requerimientos que necesitamos para poder tener una buena comunicación en este caso una comunicación de manera oral o verbal vale necesitamos una sencillez en el discurso es decir necesitamos ser puntuales cuando nos vayamos a dirigir al público efectivamente no debemos de caer en errores o en muletillas las cuales hacen que nuestro discurso sea aburrido sea pesado sea complejo para el auditorio entonces es importante una sencillez en el discurso y puntualidad luego empleo mínimo de palabras vamos directamente a formular lo que nosotros queremos manifestar al auditorio hablar de una forma concisa y de una forma lógica de acuerdo una fuerza expresiva el auditorio está siempre pendiente de nosotros cuando nos estamos expresando motivo por el cual debemos de tener unas características en cuanto a esa expresión de acuerdo considerar que el que escucha es un ser humano este apartado nos lleva a que muchas veces en los auditorios en las clases el público tiene muchas expectativas frente a lo que el narrador va a comentar entonces es importante tener en cuenta esto de acuerdo continuamos con una categoría que se llama aprendamos a escuchar si bien lo decía anteriormente es importante la comunicación e importante ese público que se encuentra allí como auditorio entonces también es importante que nosotros al cambiar de rol en el caso de que estemos de oyentes pues primero dejar hablar bien segundo mostrar interés por lo que nos están manifestando tercero debemos eliminar las distracciones es un poco difícil es un poco complicado cuando te diriges a una persona y no te prestan atención bien sea por el teléfono por la tablet por la conversación con otra persona entonces ponernos en el rol del narrador ser paciente controlar las emociones no caer en tentación de críticas y pues poder generar unos cuestionamientos o unas preguntas al narrador de acuerdo bien consejos para superar las barreras en la comunicación en este caso es importante tener lo siguiente escuchar a la otra persona independientemente que me disguste o que me guste que me llame la atención o que no me llame la atención es uno de los elementos que estábamos mirando en un vídeo anterior el respeto por los demás y por la palabra de los demás no emitir juicios o prejuicios respecto a lo que estoy escuchando o a lo que estoy hablando entonces es importante mientras haya esa comunicación pues no generar esos prejuicios luego cuando pase un determinado tiempo tendremos la serenidad de poder definir si lo que me estaban comentando era importante o no escuchar todos los puntos de vista y respetarlos de acuerdo finalmente lo hemos visto a lo largo del curso para poder tener una expresión correcta asertiva es necesario planificar lo que se va a comunicar luego tener bien claros los conceptos no generar una opinión cuando no se tiene el verdadero concepto o no se está seguro de lo que se está diciendo verificar los medios de comunicación tanto el emisor el canal o el mensaje y el receptor que tengan una buena comunicación considerar siempre respetuoso lo que los demás piensan lo que los demás consideran respecto a su punto de vista y por último no descalificar la opinión que no es suya es decir siempre mantener el respeto hacia el otro asociarlo a la realidad y respetarlo vale entonces esos son elementos importantes bueno chicos espero que con este pequeño vídeo hayamos dado un paso más en nuestro proceso de aprendizaje y nuestra práctica recuerden son elementos importantes para la comunicación entonces a ponerlo en práctica en su vida diaria y pues nos encontraremos en un próximo vídeo gracias chicos hasta la próxima gracias